El departamento de Huánuco está situado en la parte centro oriental del país. La actividad principal de Huánuco es la agropecuaria, en la que sobresale el cultivo de tubérculos, hortalizas y frutas, y la crianza de ganado vacuno. En su territorio hay cordilleras y nevados, cálidos valles y selva amazónica, que atraen a una gran cantidad de turistas. En Huánuco también se encuentran diversos complejos arqueológicos. A pocos kilómetros de la ciudad destaca el complejo de Kotosh, considerado uno de los más antiguos de América. El nombre de Kotosh procede del Quechua Koto, que significa montículo de piedras. Kotosh está conformado por una serie de edificios construidos con piedra y barro, sobre construcciones antiguas que fueron cubiertas con ceniza y barro, para formar las plataformas que servían de base a las nuevas estructuras. El templo de las manos cruzadas es el más célebre de sus recintos ceremoniales. Tomó el nombre de los brazos cruzados, moldeados en arcilla, hallados en sus paredes. Los muros del templo tienen nichos y ordacinas grandes, de forma terpesoidal, y fueron enlucidos con una fina capa de barro color blanco crema. Al centro, sobre el piso, hay un fogón con ductos de ventilación. Es un sitio de aproximadamente 5.000 años de antigüedad. Alrededor del 3.000 a.C., antes de nuestra era, estaba ya en pleno funcionamiento, cuando todavía no había llegado la cerámica al Perú. Y era, sin duda, uno de los centros de convergencia de las gentes que vivían en todo el norte del Perú, desde por lo menos Lambayeque hasta la región de Lima. El Complejo Arqueológico de Cotos es el motivo principal de la décimo tercera moneda de la serie numismática Riqueza y Orgullo del Perú, que emite el Banco Central de Reserva. En el centro del reverso de la moneda, se aprecia parte del templo de Cotos y una ampliación de las manos cruzadas. Como en todas las monedas de la serie, a un lado del motivo principal, se encuentra un conjunto de líneas verticales paralelas y la marca de la Casa Nacional de Moneda. Al lado opuesto, se aprecia la denominación Un Nuevo Sol sobre un fondo de líneas ondulantes. En la parte superior de la moneda, se observa la leyenda Templo de Cotos, siglo XXX al siglo VII a.C. En el anverso, se encuentra el Escudo de Arbas del Perú, rodeado de la leyenda Banco Central de Reserva del Perú, y el Año de Apniación, 2013. Con esta emisión, la serie numismática Riqueza y Orgullo del Perú, cuenta ya con 13 monedas que resaltan nuestro rico patrimonio cultural. El Tumi de Oro, los sarcófagos de Carajía, la Estela de Raimondi, las Chulpas de Siyustani, el Monasterio de Santa Catarina, Machu Picchu, el Gran Pajatén, la Piedra de Saicuite, la Fortaleza del Real Felipe, el Templo del Sol de Vilcasuamán, Kunturuguasi, el Templo Inca Huaytara, y ahora, el Templo de las Manos Cruzadas de Cotos, del Departamento de Huánico, Banco Central de Reserva del Perú.